Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dime, no dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, tura, tura Bócate el limón y tequi Ya sé cómo es que se prende el becky Después que me pongo triple equ Porque las shorty shorty son las del ticket Quieres conquistarme, pagame el ticket Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, aviso peligro Baila conmigo sin filtro Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 dura Que es Tatura, manda arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tatura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo cómo es que es Tatura, yo te doy un 20 de dieta Tatura, dura, 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 yo te voy a ver Me paso todo el día pensando en ti Y de tu recuerdo no me deja vivir Y cuando cae la noche suena el celo Y como de costumbre lo contesto Aunque tú y yo muy bien sabemos que lo que estamos haciendo es ti correcto Pero tú estás grande, estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, cómo te cura Mientras me tortura Pero tú estás grande, estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, cómo te cura Mientras me tortura Esta gente me pregunta que soy media maniática No te le veía como vos que sos una máquina Y te lo rompió que aguanta cualquier diluvio de Asia Y son estuques de farmacia Tierra baja porque ella anda con la punta en caja Y de eso que tú tienes, mami, hueleando a tu caja Cerro Miller es un novio, pero ya es obvio Que desde que me vio se le derritió todo el rostio La vida de escuadra, ella no bebe más gran Ella le gusta el rousse en la Mercedes cuadra La chamaquita no quiere ahorita Ella me pide ahora Y está roncando el señorita Esta chamaquita no se limita Ella se cree señora Y conmigo se la te quita Llega, estás madura Pasan los años y te pones madura Baby, cómo te cura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!